Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar lo que se refiere a las modificaciones a objetos, el armado y desarmado. Por ejemplo, fíjate, aquí me dicen que son cubos que pueden formarse con la plantilla excepto. Entonces tenemos aquí cuatro cubos, aquí ya tenemos una vista 3D y aquí está desarmado, ¿verdad? Entonces lo vamos a armar. Esto está en 2D, en el plano. ¿Cómo se puede resolver esto? Una manera de resolver es tratando de trabajar por descarte, fijándome en los detalles. Vamos a copiar, guardar el plano y luego dices tú, en principio tienen que guardar la misma correspondencia, pero antes te voy a enseñar un criterio. Mira, vamos a ponerle números, aunque quizá aquí no resulte, pero bueno, estos jamás van a estar juntos. Así como estos. Ni tampoco los que están aquí, ¿verdad? O sea, van como que de dos en dos. Este, por supuesto, jamás va a ir junto a aquel. Este, porque este nunca va a ir con aquel, porque el 3 y el 5 se van a interponer entre ellos, ¿verdad? Y es así como puedo descartar de repente algunos, si es que se presentara esas circunstancias, que aquí no se presentan, mira. Aquí han sido cuidadosos, por ejemplo, este con este sí pueden estar juntos, esto significa juntos, ¿verdad? Aquí también, este con este, y por supuesto luego aquel. Bueno, es solo una primera aproximación de cómo trabajar. Otra forma es, como te dije, fijándome en los detalles. Fíjate aquí, que este es paralelo con el que está aquí. Este cuadrado está pintado como que de plomo, ¿verdad? Que tenga un color medio grisáceo. Vamos a llamarle plomo. Entonces, este es paralelo. De acuerdo a la figura, son paralelos. Por lo tanto, me fijo si es que eso se está cumpliendo en los demás. Mira, aquí tengo el dibujo de esta opción. Y yo me doy cuenta que aquí ya no son paralelos. Claro, lo está cortando. Y por más vueltas que le des a la figura, esto se va a mantener, eso no va a cambiar. Tú puedes poner la figura vertical, inclinada, siempre van a ser paralelos. Y mira, aquí lo está cortando. Obviamente con este. Solamente me fijo en este. Mira, y aquí lo está cortando. Tendría que estar así. Tendría que ser así, ¿verdad? Tendría que estar así. Bueno, ahí me doy cuenta que esa forma es imposible. La que está aquí. Me dice, ¿en qué figura bidimensional se forma al deshacer el cubo? Y fíjate que me han puesto acá un cubo. Entonces, lo voy a pasar acá. Fíjate bien los criterios que vamos a tomar en cuenta porque son repetitivos. Y son fáciles de descubrir. O sea, tú puedes llegar a la respuesta por descarte bien fácil. Si tengo acá dos. Tengo acá cinco. Y tengo seis. Cuando yo desarme este cubo. Estos que están aquí. No van a poder ocupar. Estas posiciones. Por ejemplo, el dos no puede estar aquí. Y el cinco aquí. Porque si yo tengo, por ejemplo, dos y cinco aquí. Quiere decir que nunca se van a juntar. Mejor dicho. Si tú tienes algo así. A ver. Esto es como una teoría básica. Para armado y desarmado. ¿Ok? Ahí están los seis lados del cubo. Entonces, si este le pones uno, por ejemplo. Vamos a poner en letras. A, B, C, D, E y F. Cuando tú armas este cubo. Por ejemplo, A. Jamás va a estar con C. Estos van a estar opuestos. Recuerda que cuando tú armas un cubo. Tenemos las caras laterales. Que van a estar como que en contacto. Pero siempre va a haber una opuesta a la otra. Esas opuestas nunca van a estar en contacto. Por ejemplo, estas cinco. Este cinco. Esto es poniendo la parte superior con la parte inferior. Entonces, si tú van acá. Por ejemplo, esta A con esta C. Nunca van a estar en contacto. Pero esta A sí va a estar en contacto con las otras. Hasta con la letra D. Esta E jamás va a estar en contacto con F. Y esta B jamás va a estar en contacto con D. Entonces, si aquí yo las veo en contacto. Por supuesto que. Esta jamás va a poder ser. Es el primer criterio que yo tengo que analizar. ¿Ok? Entonces, aquí se repite lo mismo. Mira, dos y cinco. Entonces, esto no puede ser. Jamás va a poder ser. Porque acá están juntas, me dice. Entonces, no pueden ocupar estas posiciones. Recuerda. Este, por ejemplo, con este. Este, con este. Y este, con este. Luego, tengo aquí. Cinco con seis. Mira. Si aquí están juntas. Jamás van a poder ocupar estas posiciones. Por lo tanto. La solución va a tener que ser. La letra A. Y aquí está. ¿Verdad? Recuerda porque ese es el primer criterio que vamos a utilizar al momento de responder esta clase de preguntas. El siguiente ejemplo dice. Son cubos que pueden formarse con la plantilla. Excepto, aquí me están dando la plantilla. ¿Ok? Si utilizamos el criterio anterior, nos damos cuenta que todos están cumpliendo, ¿verdad? Fíjate, aquí tengo la carita con la nube. Que nunca se van a encontrar. Entonces, si yo encontrar una carita con la nube, por ejemplo, lo descartaría. O esta luna con la luna con la estrella. ¿Sí? En fin. Entonces, vamos a tener que utilizar otros criterios. Fíjate aquí. Como la carita está como que a la derecha de la estrella. Y aquí está a la izquierda. Entonces, ahí como que hay algo raro, ¿no? ¿Qué tal si en principio dibujamos al revés la figura? Ahora, fíjate en este detalle. Porque ese detalle es el que me va a dar la respuesta. La carita está a la izquierda si es que le doy vuelta. O sea, si el corazón tendría esta forma. Pero aquí está el corazón con la forma normal. Debajo está la estrella, mira. Mira, entonces es imposible, si yo tengo el corazón aquí y debajo la estrella, que la carita esté al otro lado. ¿Cómo es eso posible? La única manera de que la carita esté al otro lado, ¿sí? O sea, a la derecha del corazón, es que yo le dé la vuelta. O sea, que el corazón tenga esta forma. Como aquí, mira. ¿Ves? Entonces, la carita está bien a la derecha. Pero si el corazón tiene esta forma, no puede ser que esté a la derecha. Ya que está a la izquierda. Entonces, esto que está aquí, está mal. Y lo descarto por esa razón. Contar que este está correcto. Y bueno, me dicen que pirámide se obtiene a partir del siguiente desarrollo plano. Y aquí sí voy a utilizar el criterio que te dije. Por ejemplo, este jamás, o mejor dicho, este jamás va a estar con aquel. Y este jamás, le vamos a poner otro color. O mejor dicho, de otra forma. Jamás va a estar con aquel. Vamos a descartar entonces. Este es imposible, ¿por qué? Porque el círculo está con la base y la base es un cuadrado. Este no puede encontrarse con el... O sea, no pueden estar próximos. Como te había dicho. Lo mismo que estos no pueden estar próximos. O sea, no pueden ser vecinos. ¿Verdad? Porque cuando yo forme la figura, pues van a estar opuestos. Entonces, este es perfectamente posible. La respuesta tendría que ser entonces... La letra... C. Listo.